...expresó su voluntad. Ah, muy cierto. Che, una gran palabra de comicio es tendencia. ¡Tendencia! Por favor, ¿cómo se nos pasó tendencia? ¿Ceso o programa de moda? Las palabras del domingo son las mismas que se usan desde que se creó la democracia. Pero las del lunes son fraude, trampa, tramposo, votos comprados, punteros políticos, disetazo de San Francisco, Córdoba. O LTA. Centro de cómputos, boca de urna. Carrapero, fiesta, democracia, soberanía, fraude, faltan boletas. Dice Rojiménez que mandó el audio de la canción, pero que el puchi la sacó muy bien, ¿eh? A ver, ¿tá el audio ahí? Ah, sí, lo tengo, lo tengo, lo tengo. A ver, a ver, a ver. Vamos a un segundito, vamos a un segundito. Maru dice Cristina, el stop ten de menciones. A ver. Audio. La canción de Las Troscas me encanta. Olé, olé, olá. Las Troscas nunca van a entender que no fue magia, no gobierna una mujer. Olé, olé. Ahí está, ¿estaba corriendo, Rojiménez? Sí, me dice Pepe, es el mejor tema del mundo, Gil. Pero, ¿por qué vos habías dicho algo? Está institucionalizando el maltrato hacia uno de los miembros de esta mesa. Yo tengo un par de oyentes que me maltratan a mí. ¿Puedo ser el menos maltratado, quizás? Sí, sos el menos maltratado. Sos el menos maltratado. Sos el más tibio, quizás. No, no sos más tibio. Vos sos el buena onda. Igual a mí me llena de orgullo que me maltraten. A mí también. Ladra Sancho, señal que cabaleamos. A mí también. Pablo Marcos que dice que no hay dos, ¿eh? Que no hay clones. No sé de quién habla, si decido ni de hoy. Lo mandan a Tito Esperanza de Doble. ¿De quién sería Tito Esperanza de Doble? De Scioli. De Scioli. Ajá, perfecto. ¿Te parece Tito Esperanza Scioli? Ya te lo googleé. Ya lo estamos mirando. Bien, Pepe, Guasón ya está haciendo la suya. ¿Guasón? Guasón es la reta. Ah, Horacio Rodríguez Larreta. ¿Quién dijo eso? Roby Villaruel. Ay, Dios mío, odio las palabras, cambio, corrupción y votenme. Ah, corrupción. Voten.